Vida en el agua purificadora, envuelta en blanco y maldado. Y que aquí te ofrecemos, Señor, que la luz de tu gloria la ilumine hacia el mar. Hacé bien este contero, arrastrado, arrastrado, y acogedos del mar. Paraíso, y en tu sello, y en tu sello, y en tu ser, 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 y en tu ser. El 30 de diciembre de 1998. Es un día que nunca me olvidaré. El periódico en mi murió ese día. Y esa noche, Raccoon City se fue retirada gracias a las bioweapons creadas por Umbrella. De alguna manera, me ha hecho esto, pero muchos otros no eran tan suerte. Y así, estaba pedido, luego, a reunir a un programa de gobierno de gobierno. No, que tenía una decisión. El entrenamiento Punishing missions Me ha matado Pero al menos They kept mi mente off de todo Si podía olvidar Lo que sucedió esa noche El dolor Incluso por un segundo Esta vez Puede ser diferente Tiene que ser So tell me Yankee Why did you come to this horrible place As close to nowhere That I've ever seen Let's just say Looking for someone That someone must be very important The chief gave the orders himself Help him he said I'm sure you boys didn't come all the way out here To roast marshmallows Maybe you did You have a strange sense of humor I'm gonna let you in on a little secret Just between us A lot of people have come missing around here And it's been that way for a while now Well then Should be just another day in the office, right? Hmm I mean last week There was a search for some missing Hikers I'm sure you'll do your best to help me I think this is it Nature calls, huh? I'll be right back Yeah 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 Que frío ¿Te has bebido el bar entero? Yeah You smoke? Yeah 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 Vaya sitio más tétrico Vaya sitio más tétrico Hey ¿Hay alguien ahí? He sure is taking his time Did he fall in? Maybe you better go and take a look Oh, watch the car Wouldn't want to get a parking ticket So much for helping me How far could he have gone? Ah Against your head He'shir Uh ì Uh 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 ¿Alguien home? ¿Alguien? 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 Sorry to barge in like this. ¿Alguien? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Weil was the hell! What was that? No fucking way This just keeps getting worse You have to be close You are there! You can run, but you don't die No 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 ¿Qué pasa? This is Gondor One. Hunnigan here, what's your sitrep? President's daughter, Baby Eagle. It's likely she's in this village. Our intel was correct then. Well done. Need a location on a nearby lake. She may have been taken there. Copy that. I'll see what I can find. Hurry up. Something's happened to the people here. My escorts are... Gotta go. Talk later. I'll let myself out. Ha! No. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Él nos invoca Tenemos que servir A Lord Sadler Todopoderoso 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 ¿Puedo ir a todos? ¿Bingo? Roost to Condor 1. I've identified a brute to the lake. Look for a large windmill. There's a path on the far side of it. Windmill. Copy that. And be careful. Roost out. Yuck. ¡Gracias! Oh, nice. ¡Gracias! 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 ¡Qué hacemos! ¡Gracias! ¡Sí que estás... ¡Gracias! ¡Te encontraremos! ¡¿Qué hacemos?! ¡Suscríbete! 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 ¡Nós! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Te voy a hacer picadillo! ¡Me jodas! ¡Puede ser! ¡Puede ser! ¡Puede ser! ¡Puede ser! ¡Aboroto! ¡Ahí va eso! ¿Qué voy a hacer? ¡Maldito perro! ¡No me juzgué! ¡Maldito perro! ¡Cuárete! ¡Maldito perro! ¡Maldito perro! ¡Maldito perro! ¡Ahí va esto! Present for ya. ¡Cuidado! ¡Aquí va esto! ¡Cuidado! ¡Mi cuerpo! ¡Aquí va eso! ¡Aquí va eso! ¡Ahí va eso! ¡Aquí 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 va eso! ¡Ahí va eso! ¡Aquí va eso! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uf! ¡Ahí va eso! ¡Ahí va eso! ¡Ahí va eso! ¡Suscríbete! ¡Ahí va eso! 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 ¡Ahí va! ¡Ah! 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 ¿Esto el lugar? ¿Qué es eso? ¡Hazlo! ¡Bueno! ¡Te voy a matar! ¡Debo caminar! ¡Debo caminar! ¡Ugh! ¡Joder! ¡Oh, eso es bueno! Se... ¡Es como lo que quería hablar! ¿Cómo más, señor? ¿Pero que le heter objetos? Esto me enter.... ¡Y no otras cosas? No. Bueno, no, ¡adda! ¡Fuerza! ¡No este! ¿Quién eres? Stop ahí. ¿Quién eres?